Desde el jueves, las tropas de la Brigada 30 y la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército vienen adelantando operaciones y bombardeos en la zona rural del municipio de Teorama contra el Frente Héctor del ELN. Según señalan extraoficialmente, las autoridades aún no se han registrado muertes de ninguna de las dos partes. Solo se ha conocido que a esta hora se mantienen sobrevuelos en la zona del Catatumbo. El personero de Teorama señaló que la preocupación entre la comunidad ha aumentado por los constantes combates, que afortunadamente no ha afectado a ningún civil. Sin embargo, se cree que subversivos han fallecido, aunque este hecho no ha sido confirmado por el Ejército. Se espera que en las próximas horas el Ejército informe la opinión pública del avance de las acciones operacionales en la zona del Catatumbo contra este grupo guerrillero del ELN que delinque en esa localidad norte santandereana. Gracias. Gracias.